¡Corre! ¡Corre! ¡Que te dejamos de la habitación! ¡No! ¡Pero cómo llegaste tan rápido! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás? ¿Por qué estás? ¡Hola! ¡Hola, papi! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Suéltame, pana! Escúchame, papá. Si empiezas con lo tuyo, lo que voy a tratar de... ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¡Pero qué... ¡Uy! ¡Toma, pupo! ¡Pero que no me tiene saca! ¡Toma, pupo! ¡Yo soy un padre moderno! ¡Vengan aquí! ¡Vamos a jugar juntos! ¡Vengan! ¿Qué quieres hacer o qué? ¡Vamos a jugar! ¡Toma, pupo, patina! ¡Pero qué te hagas! ¡Pero qué te hagas! ¡Ven aquí! ¡Por cierto, chicos! ¡Un reto de likes! ¡Así que, chicos, no te olviden de dejar su like! ¡Y suscribirse si quieren que... ¡Traigan más por aquí! ¡Ay, soy amago! ¡En el juego de Cuyordad! ¡Y! ¡No te olviden de dejar su like! ¡Oye! ¡Perdón! ¡Por cierto, si comentan bebé en los comentarios, les estaré dando un corazonchito! ¡Oigan! ¡Bebé! ¡Oye, papá! ¡Estás un poco... un poco muriéndote! ¡Estás verbecito! ¡Sí, lo sé! ¡Ven, que te abrazo! ¡No! ¡Suéltame! ¡Déjame en paz! ¡Suéltame, mamá! ¡De verdad! ¡Suéltame, mamá! ¡A ver! ¡Ataque volador de la caja! ¡A ver! ¡Un momento! ¡Papá, yo creo que controlas a mi hermano! ¡Míralo! ¡No! ¡Pero a mí no me controles! ¡Yo no he hecho nada! ¡Míralo, míralo! ¿Dónde está tu hermano? ¡Ah! ¡Mítale ahí! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Papá! ¡Perdón! ¿Sabes qué me gusta hacer en estos momentos? Tomar de tu agua de acá. ¡Vamos! ¡Salud! ¡Agua de colores! ¡A ver! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tome, tome! ¡Aaah! ¡Vomito para todos! ¡Qué asco! ¡Vomito para ti también! ¡Toma! ¡Me voy! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero bueno! ¡Adiós! A ver, chicos, por favor, vamos a ver. Eh, seamos ordenados. Tómense frutita. Mira, picas. ¡Dame fruta, papá! ¡Dame, dame! ¡No me la tienes delante! ¡La cara me la puedes dar, papá! ¡Perdón! ¡Oh! ¿Qué hiciste? ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Mi fruta me la me quitaste, papá! ¡Qué hace, qué hace! ¡Qué está loco! ¡Ah! ¡No! ¡Papá! ¡No me diste la fruta! ¡Ah! ¡Chicos! Yo os di la fruta, pero no queréis comer. No es mi culpa. ¡Te la llevaste! ¡La tienes en la mano! ¡Papá tonto! ¡Eso es mentira! ¡Mira! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a la hermana? ¡Aquí estoy! ¡En serio! ¡Qué rico! ¿Y por qué este se mueve? ¡Escúchame! ¡Escúchame, mago! ¡Agarra! ¡Agárra! ¡Agárra! ¡Y te va a salir para comerme! ¡Cómeme! ¡Cómeme! ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Ahora cómeme! ¡Eh! ¡Pero no me quita mi cabrida! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡Escúchame! ¡Niños, por favor! ¡Escúchame! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Escúchame! ¡Sí, dime! ¡Vamos! ¡Vamos a comernos esto! ¡Que terminemos! ¡Mira, chicos! ¡Chicos! ¡Tompad! ¡Ahí tenéis fruta! ¡Mira! ¡Ahí os tiró fruta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pau! ¡No! ¡Pau! 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 Vamos Vamos Esto hay que hacerlo antes de que venga vuestra madre Que no se que no le gusta divertirse Vamos Meto toda la dinamita Meta la dinamita Todo para adentro Chicos pero antes de que venga vuestra madre Que como lo vean me va a reventar Por eso metamos toda la dinamita Toda la casa Para adentro Para adentro Aquí de ese pedo hay mas A ver niño No Aaaaah Aaaaah Dale al papá Pero que como que al papá Yo soy mas niño que vosotros Respeta Que mentiroso Si tu nos sacas muchos años que estas diciendo Pero que dices Papá atrapa eso No No cuidado Ayuda Ayuda Hermana huye Ah bueno Me parece que flotó otro Vale Vale perfecto Oye me ha gustado ¿Quieres ir a la piscina chicos? ¿Quieres que vayamos a la piscina? No querras ahogarnos en la piscina papá Nooo para nada Intuyo que quieres hacer algo malo con nosotros papá Nooo No Aaaaah Pero por que nooo Mi hermano ha muerto papá Papá Papi Es un daño colateral Tu siempre fuiste mi favorita No pasa nada Mi hermano queda volando Me lo como Pero por que me lo dio No, me lo dio para comer A ver papá Quieres que vayamos a la piscina Mira, 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 mira como limpio tu hermano Mira Cómetelo, Goncho, cómetelo Muy bien, así me gusta Papá, que quieres enseñarnos en la piscina Ya estoy en la piscina Papá, pero no me uses para abrir ¡Ah, me ha comido! Espera, perdón Pasele con el coche Pasele con el coche ¡Voy, voy, voy! ¡Mueven! ¡Bien! ¡Cómpratelo! ¡Mi hermano se muere! ¡Ayúdalo! Tú siempre fuiste mi favorita Pero se va a morir ¡Salgamos! Un momento, pero mira Yo no, yo no, yo no, mira Porque yo tengo... Salve a mi hermano Yo tengo esto ¡Ay! ¡Ay! Pero tú porque... ¡No! ¡Otra vez se muere! Ya no te salvo Veo que no pasa nada, él lo está deseando No pasa nada ¿Dónde se fue? ¡Oye, mago! ¡No! ¡Deja de darme comida que me vas a matar, papá, por favor! ¡Ayúd! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Escúchame! ¡Papá! ¡Dale un flotador a mago! ¡Y tengo! ¡Tengo un plan para hacer! ¡Para hacerte una sorpresa! ¡Sí! ¡Me morí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pero si se murió! ¡Si se ha muerto! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Sí! ¡Escúchame! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Cómete esto! ¡Déjame darme comida! ¡Estoy verde ya! ¡Qué mal padre! ¡Qué mal padre! ¡Qué mal padre! ¡Escúchame, papá! ¡Vamos al baño! ¡Cómete esto! ¿Qué vas a dar? ¡No! ¡Ay! ¡Me lo pusiste! ¡Vamos a! ¡Vamos al baño! ¡Vamos! ¡Pero a mí déjame! ¡No! ¡La TNT no! ¡La TNT no! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¿Verdad, chicos? Que soy el mejor padre del mundo ¡Papá! Ven, ayúdanos a bañarnos porque estamos sucios ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Un momento! ¡No podemos subir! ¡Ayúdanos, papá! ¡Buenas tardes! ¡Suba! A ver, ven aquí Ven aquí ¡Súbete! ¡Ay! ¡Súbete ahí! ¡Papá, sácame! ¡Sácame! ¡Ahí está! ¡No te puedo salir! ¡A ver, un momento! ¡Está muy fría el agua! ¡Está muy fría! ¡Me voy a morir! ¡Me muero! ¡Oh! ¡Me estoy dudando todo! ¡Me estoy muriendo! 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 ¡Uy! ¡Ayúdalo! ¡Oh! ¡Toda la casa está llena de agua! ¡Pero que no me estoy muriendo! ¡Chicos! ¡A ver! ¡Pero que no! ¡Pero que no! ¡Dale un flotador! 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 ¡Dale un flotador a mi hermano! ¡Mago! ¡No morimos! ¡Ayúda! ¡No morimos! ¡No morimos! ¡A que que que! ¡Pero que a ti! ¡Que que que! ¡Nooo! ¡Nos inundamos! ¡Adiós! ¡Muy los creo! ¡Mira. ¡Mira! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ahora! ¡Ahora no pasa nada! Por nuestro circuit... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Mira toda la sala! No puede ser Hemos inundado toda la casa En Cuyordadín ¡No!